Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Vivo la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa Mande ustedes 3.0 Sin límites En las mezclas DJ Luis Carlos El menor Del estado Anzuategui Se cansó de esperarlo y se durmió Al filo de la fe Venía frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el cuerpo Pero en silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá despertado su espalda? ¿Quién le habrá despertado su espalda? La mañana empezó bien el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? The Manager Juan Carlos El creador y propietario de nuestra pequeña maquinaria El estará robando el amor de su vida Se durmió allá en el sillón Y el reloj marcó las tres El mercado fue siempre El amor es con vida Soñando con el amor Y él se apareció a las diez El estará robando el amor de su vida Producción es Richard Coa Memes Mix Tu página minitequera Producción es Irving Star Music Víctor David de Venezuela Producción es Edgar El team alto rango de Ciudad Guayana El estará robando el amor de su vida El cuidará su sueño Y el endulzará su vida El estará venciendo el amor de su vida 3.0 Sin Límite Luis Carlos Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te han negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas De tu único Y de redir Que aún deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tus calmados ya tu ser siempre te vas Después que azotó cada porro de tu piel Porque es con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas El menor Del estado anuncio Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y de redir Dios deseo que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tus calmados ya tu ser siempre te vas Te escuchas Te escuchas o tocas la porro de tu piel Porque es con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Para ser que acumulaste junto a él Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Ay, nunca te quedas Ay, nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Siempre te vas con él Y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Y a tu otro toda tu piel Vuelves con él otra vez Ya cansado estoy De pensar en ti Sin límites Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Siento un rumbo rico Muy desesperado Muy desesperado Buscando sonido A tu amor A tu amor A ver Que gusta la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu fiel amor Me merezca Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios Soy ave que vuela Siento un rumbo rico Muy desesperado Buscando sonido Más como la maca Que gusta la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu fiel amor Que me merezca Abre el corazón Déjame entrar Quiero ser de ti The manager Juan Carlos El creador y propietario De esta pequeña maquinaria Cada instante Cada lecho El recuerdo Está en mi pecho Y lastima Mi corazón Cada beso Cada beso Despertar Si no estás tú Voy a rezarte a los santos Y a pedirle por tu salud Luis Carlos No soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme Y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo soy un hombre Enamorado de ti Tengo un corazón Que quiere hacerte feliz Si me las di de calar Renuncio al papel Por un amor así Mírame Ay, dame una oportunidad Óyeme Es que te hablo Con sinceridad Yo no soy un tonto Tampoco el más listo He salido herido Pero en ti Yo he visto Que no me harás mal Soy un hombre hecho Tengo alma de niño Perdona Perdona si insisto Yo solo contigo Podré ser feliz Mírame Nena, nena, nena Dame una oportunidad Óyeme Pero que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti No seré enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio Por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo Si algún día me quisiera Solo soy un hombre enamorado de ti De ti, mamá y mamá Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser Que en el juego del amor Yo no lo había notado Pero llegaste tú Me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado Otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti No contamos con equipos obsoletos O alquilados No contamos con equipos obsoletos O alquilados Y eso es lo que pasa Cuando uno prueba el dulce de nena Somos lo que somos Demostramos lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos Solo soy un hombre enamorado de ti El menor Enamorado de ti Cuando un día te convenzas Y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar Todo, todo lo que te ofrecí Solo soy un hombre enamorado de ti Alma, vida y corazón Enamorado de ti Y yo te juro que ese día Vas a hacerme En el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo Completito Que para ti, para ti, para ti Solo soy un hombre enamorado de ti Sí, sí Sí, sí Enamorado de ti Ave María Lo que es el amor Se tiene barajado Deja la luz encendida Para alumbrar nuestro amor Quiero mirarte a los ojos Cuando vives de pasión También hay que echar de amarte Sin reparos ni temor Yo veo una entrega completa Sin distancia entre los dos Deja la luz encendida Quiero llenarme de ti Sentirme de ti Sentirme de ti Sentirme de ti Sentirme de ti Soy el dueño Mi piel sobre tu piel Yo quiero amarte mujer A plena luz esta noche Seducirla diré Que guardar tus emociones Quiero amarte sin velumbras Con luz bañando tu cuerpo Sobre las sábanas blancas De nuestro lecho revuelto Si no hay nada que ocultar Deja la luz encendida Deja la luz encendida Quiero amarte sin velumbras Quiero amarte sin velumbras Saborear este momento Que me das con tu placer Deja la luz encendida Quiero mirarte Y mirarte mujer Deja la luz encendida Quiero amarte sin velumbras Dame la dicha de amarte Sin reparos ni temor Deja la llama encendida Cuando hagamos el amor Mi amor Con tu intención Dije Yo no puedo continuar DJ Luis Carlos El menor Si nego mi corazón Del estado anzual A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Y sin su amor Yo no podré vivir Con ella siento ganas De soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver A ser lo que antes fui Me he pedido renunciar A pelarme junto a ti Que lo que quiero que te entiendas Es muy tarde Para mí Se nego mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte Me pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Sin su amor Yo no podré vivir Con ella siento ganas De soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas de volver A ser lo que antes fui Con ella no puedo ser de ti Con ella no puedo ser de ti Con ella todo es nuevo para mí Sin su amor no sé vivir Ella Me he vuelto a renacer Ahora sí que a mí me quieren Ahora sí tengo un querer Ella Me he vuelto a renacer Y como ella está a mi lado Yo no voy a retroceder No jugamos No jugamos 3.0 Intentaré olvidar Cada día que pase Intentaré borrar Lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar Y alejarme de todo Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Donde has dejado El corazón Tanto y tanto amor Me has inundado La razón De llanto No hay canción Que me conmueva Los sentidos Aún en silencio Me lastima Es un castigo Me has centrado El corazón En blanco En blanco Y en el vacío De mi voz Te amo Y no me inspira El instante Más sublime Y has dividido Y has dividido Tanto y tanto amor Volveré a vivir En blanco Y en el vacío Y en el vacío De mi voz Te amo Y no me inspira El instante Más sublime Y has dividido Mi alegría En cicatrices Más sublime Y en el vacío Y en el vacío Y en el vacío Dos euros